El astuto, nunca me han dicho así a mí, nunca, eso no, me han dicho, me han dicho, ¿cómo decirlo? Dulcito, Dulcito se me han dicho, pero el astuto nunca. Estamos hablando de Tomás Vázquez también, representante de RF Central, hijo de uno, del, ¿cómo decirlo? Del coach, de head coach, de uno de los... De los pioneros, uno de los pioneros. De los pioneros también en esto. Sobre todo hay que decir esto, siento yo que hijo de, bueno, hijo de Víctor Vázquez, ¿quién profesionalizó los eventos de arte marcialista en Chile? Con el MFC. Con el MFC, sí. Y él va a estar peleando acá en este exálogo de One Fight Night. Y hermano también de otro de los primeros atletas de MMA a nivel profesional, que es Marías Vázquez. Que va a estar acá. Que lamentablemente se fracturó el codo y no pudo estar presente en esta edición. Esperamos que esté, y que se dé ese combate, ¿ah? Que es un combate interesantísimo entre ellos dos, entre Gastón y Tomás. Ojalá se pueda presentar ese combate en el próximo evento. Ojalá se pueda dar, como decías tú, una lesión de Matías. No impidió poder ver la carrera del exágeno de One Fight Night. Se hizo todo por conseguirle un peleador a Gastón Manzur, pero no se logró. Ahí está ingresando a esta pasarela que le hemos montado a los peleadores para que lleguen al exágeno de One Fight Night. Tomás, el astuto Vázquez. 27 años, peleador chileno, 1 metro 73. Dio en la balanza, ¿sabes cuánto dio en la balanza? 65 kilos, 500 gramos. Dio en la balanza. Tomás. Se le ve enfocado, se le ve seguro. Récord de 8, 4 y 1. 8 victorias, 4 derrotas y un empate. Y retomando lo que estábamos conversando anteriormente, el último combate que hizo él frente al Real de Estados Unidos, la verdad es que fue bastante un, ¿cómo decir? Un comeback. Volvió. Volvió, volvió. Volvió del inframundo. Volvió, volvió. Vio la luz. Vio la luz. Vio el túnel. La luz al final del túnel. Y volvió. Y volvió. Y volvió. Sintió un llamado no adecuado. Y dijo, no. Y dos veces. Y dos veces. Y dijo, no, vuelvo. Y se llevó el combate. Y se llevó tremenda pelea y tremenda experiencia. Hubo más experiencia, porque eso te fortalece mucho a la hora de volver a subirte a un octavo. Eso te da una experiencia única. Se comió dos manos Tomás Vázquez. Impresionantes, impresionantes. De hecho, nosotros pensamos en las dos oportunidades que sacaba la pelea. Y logró, de alguna forma, desde el piso amarrar, agarrar a su contrincante, hasta que terminó dando vuelta la pelea. Realmente en una demostración de coraje, de punto honor. ¿Qué es lo que da en este tipo de deporte? Y claramente, ya estando en esa área, te convierte en un peleador mucho más, completo y mucho más experimentado. Así es. Ahora, en la esquina azul, José Tiroloco Ferreira. Peleador de Elemental, Dojo. Temuco, chileno de Temuco. Así es. Veinte años. Sesenta y cinco kilos, ochocientos en balanza. Un metro setenta y ocho. Diestro con un récord de cuatro victorias y un no contest. De Elemental, Dojo, como había dicho anteriormente Gonzalo. Tiroloco, Ferreira. Se dijeron cosas y no muy lindas entre Tiroloco y el astuto, entre Vázquez y Ferreira. Condimenta un poco esto también. Todos sabemos que antes se agarran, se dicen cosas. Cariño no se tiene. Sí, no, cariño no se tiene. No, bueno, no se tiene. Parece musulmán Ferreira. La barba. Tiene pinta marroquí. Tiene pinta marroquí. Tiene pinta marroquí. Ya sabemos, José el marroquí Ferreira. Lo cambiamos. Como le decíamos recién, José Tiroloco Ferreira. O sea, Tiroloco... Hay mala sangre entre estos dos, ¿eh? ¿Por qué le dicen Tiroloco? Yo me acuerdo Tiroloco, el dibujo animado, ¿te acuerdas? Cuando un chico, un caballo que andaba arriba de otro caballo, Tiroloco McGraw. No, es porque lanza y lanza. Hasta donde tengo entendido es Tiroloco porque antes era bastante... Sí, tiraba como loco, era más descontrolado en la técnica. Cosa que conversamos con Jonathan una vez y se sorprendió en el debut que hizo profesional porque hizo todo de acuerdo al plan. ¡Vapájate! ¡Vba a consists de la coordinación de los traidores que terminaron. ¡V awardste, señores, viceversa! ¡La perrante central, Ritumberto Suya! ¡Están listos peores de Vesemaníso y público! ¡Presentando el destino de Roja! ¡Interior 13, Real 14! ¡75 tíos, 512 de balanza! ¡Conto y corte, ocho victorias! ¡Cuántos de rojas! ¡El talento chileno Tomás Erasputo! ¡Para más fin! ¡Sombrer mal! ¡Viene la sensación del Chile! ¡Interior 14! ¡Interior 14! ¡Interior 14! ¡Interior 14! ¡Interior 14! ¡Interior 14! ¡Interior 24! ¡Se cre сохранan los señores! ¡Jocé Di Olento Ferreira! Francisco en disputa el cinturón de las 145 libras de One Fight Night entre Tomás Vázquez y José Ferreira No va a haber choque de guante en esta oportunidad De mirada subo Estamos en vivo por Instagram Tomás el astuto Vázquez frente a José Tiroloco Ferreira en esta pelea de One Fight Night Chocaron guantes ahora sí Busca el derribo Tiroloco ¿Se sorprendió Tomás? Sí, la verdad es que sí Creo que él esperaba también desarrollar un poco más el combate en pie ¿O me sorprendí yo? No lo sé Ahora logra invertir la posición Tomás Tiroloco con la espalda pegada a la reja Ahora ambos tienen muy buen juego en el piso Los dos tienen un Jiu Jitsu bastante desarrollado Sigue manteniendo la presión Tomás Vázquez No hay golpes, es cierto Pero lo mantiene contra la reja A Tiroloco Presiona también con la cabeza Tomás Vázquez Ahora invierta la posición Tiroloco Meto una rodilla Impacta pero no de lleno José Ferreira busca el derribo Tremendo derribo Con el gancho Con el gancho Con el gancho justamente Bastante trabajado por lo demás en el piso Tomás está amarrando De manera inteligente en este caso Una guardia cerrada Ahora ya está abriendo la guardia Quizás para buscar una reversión de la posición O como se le llama en Jiu Jitsu un raspaje O de frente a tratar de ponerse ya en pie Y llevar la pelea nuevamente Al intercambio de golpes Fuera de la lona Fuera de la ras de la lona Mejor dicho La verdad es que hay bastante poca acción Creo que deberían ponerlos ya quizás en pie Porque está muy trabado el combate Y no hay No hay nada Ahora se está golpeando Busca la palanca de brazo No lo logra Golpea Patadas al Una patada descendente de parte de Tiroloco Tomás Vázquez Que se encuentra a Rardelona De espalda Ahora entra con un golpe de puño Que no conecta Pero sí queda en control lateral Y pasa a la guardia Ese fue de Buen trabajo con los ganchos Tomás desde abajo Mira como repone la guardia Como te decía Tienen muy buen Jiu Jitsu los dos Tomás es muy peligroso desde abajo Busca la guillotina Por ahora sí dominando Tiroloco Y un buen intento de De raspaje de Tomás Que lo consigue Ganando la espalda de Tomás Quieres saber De pie Muy buen derribo Que no logra concretar Despendido bien Despendido bien por Tomás Ese derribo fue Ese derribo fue clave En su pelea anterior De Tiroloco Recuerdo haber visto Ese mismo derribo Y haber dominado después En el piso El resto de la pelea Una vez más Tomás Vázquez con La espalda de Rardelona Al lograr invertir la posición Entregando un poco la espalda La cual es Ganada por José Ferreira Rodilla derecha Rodilla derecha Rodilla descendente Al glúteo de Tomás Vázquez Ambos peleadores Se ha desarrollado Sí Se ha desarrollado Mucho el combate Trabado Y Y lo que esperaba De ambos Grapplers Luchadores Muy buenos Trabajando A ras de la lona Mirando atentamente Tomás Vázquez A su esquina Por su lado Jonathan Ortega En la esquina De José Ferreira Bastante tranquilo Ahora golpeando José Ferreira Y sacaba este primer asalto De esta pelea Coestelar The One Fight Night El inicio José Ferreira Versus Tomás Vázquez Tomás Vázquez Versus José Ferreira Bonita pelea Estratégica Buscando El que falla El que comete un error La comete bastante amarrada Está bastante Trabado el juego Para Tomás Sí Lo que pasa es que Ferreira sabe Dominar muy bien Las posiciones en el piso Tiene un juego Bastante Aplastante Y Sabe en que momento Castigar Hasta ahora Dominante Ferreira En lo que va De la pelea Creo que Tomás Quizás debería Buscar más El juego en pie Buscar más Boxear Y jugar un poco más Desde la distancia Segundo asalto De esta pelea Coestelar Entre José Ferreira Y Tomás Vázquez Tomás Vázquez José Ferreira Hay acción Buen Low kick De parte José Ferreira Casi lo derriba Patagas Una alta De parte José Ferreira La sintió Al parecer Tomás Vázquez Logra el derribo Tiro Loco A ver si logra Salir de esta El astuto Muy buen control De la posición No deja espacio No deja espacio Está pesando muy bien Controlando bien con el hombro Controlando con las caderas abajo Vezgosa posición en la que estuvo Tomás Podría haber Tremendo De parte José Ferreira Tremendo Tremendo Regresió La luna Los cánticos acá Tierra hacia Tiro Loco Parece que fuera el local Tiro Loco Y vuelve Dominando las braseadas también Tiro Loco Vuelve a traerse un poco la pelea Para nosotros Para ellos que están ahí Acción pura Escucha La instrucción de su esquina Se escuchó Clarito Al tiro Ejecutó Qué importante Que el peleador Escuche la esquina ¿No? Absolutamente Es fundamental Primero Y para que eso pase También tiene que confiar En su esquina Buena patada De la zona media Aparte Tiro Loco Otro low kick Ahora con la pierna izquierda Que impacta en el cuerpo De Tomás Vázquez Buena Buena derecha Buena derecha La de José Ferreira Ha generado bastante daño Con los golpes Si te fijas Las patadas Vienen con mucho peso Esos low kicks Fueron muy potentes Vemos un Tomás Un poco más Temeroso Tal vez Spinning back fist Giro con golpe de puño De parte de José Ferreira Alcanzó a cubrir Vázquez Se ve cansado a Tomás Si Es que la verdad Estar abajo Se ve cansado Estar abajo Defendiendo constantemente Intentando salir Levantar el peso De tu rival Que además Pesa muy bien Para la redundancia Sabe controlar las posiciones No te da espacio No te deja respirar Estás todo el rato Ejerciendo fuerza Hay un desgaste Claro Defendiendo Hay un desgaste Defendiendo Que en realidad Nunca se transforma En algún tipo de castigo De tu oponente Que es lo que le ha pasado A Tomás Qué fácil Le entró al tackle Ahí está defendiendo Logra el derribo también No lo vio venir Vázquez Tomás Vázquez Con la espalda Con la espalda Arras de lona José Ferrey Tal vez una sumisión Pero Pero claramente No está consiguiendo mucho Ya que Recordemos que Ferreira entrena Con uno de los mejores Exponentes de Jiu Jitsu En Chile Que es Jonathan Jonathan Ortega Y Por lo tanto Está en su área Está en un área Muy conocida Y que domina Bastante bien Se acabó este Segundo salto De esta Pelea Coestelar De One Fight Night El inicio Segundo round Para Ferreira Otra vez Sí Segundo round Para José Ferreira Me llamó la atención Tomás Vázquez Se vio cansado Un instante Tiene un par de manos Siento yo Muy Muy Fuera de timing Las tiró Pero No con la convicción De que esas manos Iban a entrar José Ferreira Se desplazó fácilmente Y las manos Pasaron Frente a su rostro Sin ningún tipo De Amaya Ser impactado El esfuerzo Defendiendo Fue Fundamental Fue mucho esfuerzo Defendiendo Tanto el derribo Como La posición En la que estaba Cuando estaba A los 100 kilos Tratando de levantarlo De generar Un espacio Para poder meter Quizá un gancho De pierna Y restituir La guardia O Buscando esos raspajes Que son esas reversiones De posición En la cual Él deja Por debajo Al oponente Que está Por encima Interiormente Volvemos con Tomás Vázquez Y José Ferreira En esta pelea Co-estelar De One Fight Night El inicio Ahora sale Buena mano derecha Aparte Tomás Vázquez ¿Qué pasó ahí? No sé si lo conectó Buscó el derribo Desde acá no lo puede ver Pero tremenda mano derecha Aparte Tomás Vázquez La indicación Tiene que haber salido Sal A buscar la pelea Sí Conectó Dos buenas manos Pero de hecho Pensé que había Recibió una Antes del touchdown Una vez que por eso Se había ido abajo Eso es lo que no vi Eso es lo que tampoco Alcanzar Ahora ganando la espalda A ver si logra Golpeando Buena rodilla También de parte Tomás No sería buena idea Tampoco intentar levantar Para hacer un suplex Por un tema De guardar energía Tiene que Queda todavía Cuatro minutos De combate Si no más Y esa es la zona Donde no le conviene estar Presionado contra la reja Tiene que Siento yo En esta pasada Tratar de mantener La pelea de pie Y hacer como Algo que hizo al principio Conectar un par de manos Fuerte Porque la mano entró fuerte Ahí está el pisotón Que no te gusta Tampoco me gusta Ni el pisotón Ni la patada lateral A la rodilla Un buen recurso El pisotón ¿Te gusta? No es que me guste Pero encuentro que Igual es un buen recurso A la hora de estar ahí Qué buena reversión De la posición Con una tomada De Kimura Giró Por completo A Tomás Lo dejó En la lona Y de espalda Y nuevamente Es la posición En la que Tomás No debería Quedarse Sino que intentar Ponerse de pie Rápidamente Y no cerrar la guardia Sino que Irse inmediatamente Al juego En striking Sigue dominando José Ferreira Las acciones En este combate Pareciera Tomás en posición de Cuadruco Recibe un par de golpes Recibe un par de golpes En la cara Se logra poner de pie Se logra poner de pie Ahora busca la llave de pie No la consigue Ferreira Golpea con la rodilla Golpea con la rodilla Dejando la pelea Dejando la pelea A ras de lona Seguramente Dejando esa impresión También en las tarjetas De los jueces Haciendo una pelea Correctísima Súper apegada A manual No he visto ningún No he visto ningún Alarde Ninguno de los dos peleadores Con respecto a la forma De querer ganarla Saben que el objetivo De esto es llevar Que el cinturón Hay un cinturón En disputa 145 libras One fight night El inicio La verdad es que fue dominante Al principio Al fin Tiro loco Hasta ahora Campeón indiscutido Hasta ahora sí A menos que Vasquez saque algo del tintero Que en cualquier minuto Podría llegar a pasar Claro Que eso es lo que tiene también Que en cualquier momento Te puede sacar una llave Una finalización desde abajo Y sorprende La verdad es bastante difícil Que pueda Sentir efecto En un peleador Como Tiro loco Que insisto Entrena con Tremendos atletas Viene de Estados Unidos De haber hecho Un muy buen campamento En Chicago Estaba con Quintana Y entrenó allá Con muchos peleadores profesionales Que están en ligas Como LFA Incluso UFC Y claro Viene con otro roce Con otro ritmo Se acabó Este tercer asalto Se acabó Este combate Coestelar De One Fight Night José Ferreira Versus Tomapasque Tomapasque Versus José Ferreira Tomapasque 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 Combate pactado A tres asaltos One Fight Night Chile 145 libras Cinturón en disputa Estamos por conocer al nuevo campeón Carlos Paredes Con el fallo Combate el sexto Vistar Esta noche El impuesto de Cinturón One Fight Night Vamos a la decisión de los Vistar Vamos a la decisión de los Señoras y señores Tenemos la decisión de los Vistar Para este combate De semifondo Juez Erol Podera Treinta Veintisiete Juez Ritjan Felipe Treinta Veintisiete Pues Señor Álvaro Espinosa Treinta Veintiocho Ganó Por decisión Unánime Ritjan 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 José Tiroloco Ferreira, felicitaciones. Tremenda, tremenda victoria, campeón de las 145 libras, One Fight Night. Además siento yo la pelea más importante de tu carrera, 5 peleas invicto. 5 peleas invicto y vamos por muchas más. Cuéntame un poco, una pelea en la que te vimos nosotros dominando a un Tomás Vázquez, con un récord, un peleador con un récord y una trayectoria importante, no solamente en nuestro país, también en el internacional. ¿Cómo te sentiste? Nada, me sentí al 100%, sabía que iba contra un rival conocido a nivel nacional y por eso vimos que las ganas se multiplican por 10. Mi entrenamiento fue demasiado fuerte y ahora se vieron los resultados, así que estoy muy feliz. Y gracias a toda la gente que vino a ver este espectáculo. Muchas gracias a todos, de verdad es eternamente agradecido. Un saludo a la mental dojo, a todo el equipo, a mi novia Camila, estamos mucho mi amor, gracias por venir a verme. José, lo último, campeón de One by Nine, 145 libras, es un honor y también un compromiso. Esto hay que defenderlo. Queremos hacer, lo deseamos, todo lo posible por poder tenerte acá el 7 de septiembre. ¿Estás dispuesto también a defender ese cinturón próximamente? 100%. Señoras y señores, el ganador de la pelea de Coestelar, One by Nine Chile, José Ferreira. Tremenda victoria de Ferreira. Así es, tremenda, tremenda victoria Francisco Aravena, la más importante de su carrera, creo yo. Sí, coronando un 5-0 en récords, coronándose campeón de este mejor evento en Chile, de MMA. Y coronando un proceso junto a su equipo de siempre, vale decir que es de la cantera de Elemental Doyon, de la cantera de Jonathan Ortega. Tremendo trabajo que ha hecho.